¿Qué es una cuerda? El coro se divide en cuatro cuerdas, denominamos cuerda a las sopranos, los tenores, es una manera de nombrar a las voces, sopranos, tenores, mezzos y contraltos y bajos. Entonces tenemos las cuatro cuerdas que a su vez tienen subdivisiones cada una, están las sopranos primeros y segundas, las mezzosopranas y contraltos, los tenores primeros y segundos y los barítonos y bajos. A eso denominamos cuerda, cada uno de los bloques en que está conformado el coro. Qué bien, bueno. ¿Y cuál es el repertorio de un coro polifónico? ¿Hay un repertorio especial? ¿Se tocan todos los temas? Bueno, nosotros particularmente tenemos un repertorio amplísimo, amplísimo, de obras de repertorio sinfónico coral, o sea, las grandes obras, la novena sinfonía de Beethoven, el Requiem de Mahler, la octava de Mahler, todas esas grandes obras que llevan coros enormes y grandes orquestas son nuestra especialidad. Después también hacemos obras para pequeña orquesta y coro polifónico, también hacemos obras a capela, obras de cámara, hemos estrenado obras para muchísimos compositores argentinos, que esa es también parte de nuestra obra, de nuestra tarea, el fomentar la música argentina. Después, bueno, también hacemos coros de ópera, obras a capela, obras a capela me refiero a obras que no tienen acompañamiento instrumental, a eso se denomina obras a capela. Y después obras con órgano, piano, pequeña orquesta, trío, hemos hecho, bueno, misa criolla, la Navidad Nuestra, nuestro repertorio es muy amplio, somos un coro muy dúctil en ese sentido. Muy bien, Eleonora. ¿Cuántas horas trabajan por día con el grupo y cuántos son en el grupo? Bien, nosotros en el coro somos 94 integrantes, 90 coreutas y 4 jefes de cuerda. Los jefes de cuerda son una categoría superior al coreuta y es quien le enseña a cada una de las cuerdas, a los sopranos, a los mezzos, a los tenores y los bajos, lo que se llama la parte, o sea, se trabajan las melodías para después unirlas todas y poder armar la obra. Entonces el primer trabajo lo hace ese jefe de cuerda. Después lo toma el director o el subdirector y después lo toma el director de la orquesta o que vaya a hacer la obra. Y nosotros trabajamos por día de trabajo de ensayo, son tres horas. Y después, obviamente, todo el trabajo que nosotros hacemos desde nuestra casa para la preparación para esas tres horas que trabajamos ahí en el coro de manera diaria. Y trabajamos de lunes a viernes y sábados y domingos, además de días de semana, son nuestras fechas de conciertos. Así que nuestro trabajo es full time, podría decirse. Bueno, y me decías fuera de cámara que, por ejemplo, tienen la posibilidad de jubilarse, por decirlo de alguna manera, que el coreuta tiene una vida muy importante, cuidándose la garganta. Hablábamos del alimento, de dormir y de lo demás. Y vos decías que tienen el régimen jubilatorio igual que cualquier persona. Es decir, mujeres 60, varones 65. Y que cuidándose se llega bien a seguir cantando a esa edad. Sí, sí, tranquilamente. Uno mantiene durante toda su carrera el estudio. Si uno mantiene esa constancia, tranquilamente, a los 60, 65 años, puede estar impecable, como decimos nosotros. Eso implica toda una tarea, todo un trabajo, digamos, y toda una inversión en nuestra carrera. Pero sí, nosotros tenemos el mismo régimen jubilatorio que la Administración Pública Nacional. ¡Gracias!